Mi ranchito quedó abandonado, desde que te fuiste es muy triste, quedó buque El pecado donde el amor nos dimos, está tan solito, desde que ya no te ves Ya la sombra que daba el naranjo, donde nos sentábamos a platicar de amor Por no ver que se fue marchitando, y se fue secando, igual que mi corazón Ya no vendrá, y tu recuerdo me persigue donde voy Sufro al mirar, y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Treinta cartas ya van que te mando, y ninguna de ellas tú das la contestación Será porque no las has leído, porque no te causa ninguna preocupación Ya no vendrás, y tu recuerdo me persigue donde voy Sufro al mirar, y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses A los ángeles del cielo te pareces En lo lindo y en lo hermoso No despreces al que quiere ser tu esposo, al que viene rendido de amor De tu vista yo quisiera una mirada, de tus ojos celestiales Un besito de tus labios de corales, me lo dieras en prueba de amor Música Con las flores más hermosas Con las flores más hermosas te comparo, con las gotas de rocío Música Como quieres que te olvide ángel mío, si aquí traigo tu retrato Música Tú quisiste vacilar conmigo un rato, y hoy me tienes rendido a tu amor Música Música De tu vista yo quisiera una mirada, de tus ojos celestiales Música Un besito de tus labios de corales, me lo dieras en prueba de amor Música A los ángeles del cielo te pareces, en lo linda y en lo hermoso Música No desprecies al que quiere ser tu esposo, al que viene rendido a tu amor Música 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 El rancho del Jabalí, Coyuca de Catala Hicieron un baile ahí, él hace matrimonial Pero no tuvo buen fin, por un motivo mortal Alfonso, Jorge y Andrés, inventados en la región Eran personas de bien, ganaderos de nación Agricultores también, dos hombres de corazón Como era un baile de honor, hubo gente de donde quiera Ocurrieron de limón, también los Borcas, Pineda Tus padres María y Simón, tristemente no recuerda Alfonso estaba tomando y sin ninguna malicia Cuando no más de momento, Andrés Maldonado eriza Dijo, ya es Alfonso, es cierto, que tú conmigo te rifas Alfonso se sorprendió, porque no eran enemigos Pero esto le contestó, yo sostengo lo que digo No me llamo Alfonso, yo, si no me mato contigo Se agarraron a balazos, a distancia de dos metros Querían hacerse pedazos, y acabar con sentimientos Y en segundos de ese rato, los dos quedaron bien muertos Y en el lado, con ese burro, compas Escóndete, Juan Desde cuadrilla de López, yo les canto con orgullo Se cazaban las apuestas de la carrera de burro Iba llegando la gente, a ver aquella carrera Anunciada con pancartas, oh, toda la carretera Iban llegando a montones, como un hecho inusitado Una carrera de burros, no, se ve por todos lados Llegó el gallo magdaleno Leñero de profesión, con su burro manadero Que lo cremo y correlo El segundo corredor, era Juanito Canillas Va llegando bien montado, en una burra tornilla Se acercan los corredores, a la línea de partida Volaron unos olores, que al burro lo enloquecía Se bajan los corredores, entre patadas y mordidas Los celos de un manadero, no, aguantan al que esté arriba Se perdieron por el monte, y las apuestas pararon No anden haciendo carreras, con un burro enamorado Ya con esta me despido, al menos no hubo tragedias Solo que sufrió la burra, unas mordidas de orejas No anden haciendo carreras, con un burro enamorado No anden haciendo carreras, con un burro enamorado Aunque parezca mentira, escuchen este corrido La historia del colombre, que en este pueblo ha nacido Armando Cruz se llamaba, padre de mis dos amigos Siendo joven se marchó, quería cambiar su destino Diosito se llamaba, padre de mis dos amigos Diosito se lo llevó, hijo te vienes conmigo Hombres de buen corazón, en el cielo necesito Ese día que se marchó, a un gran amigo le dijo Pacheco te recomiendo, que cuides bien a mis hijos Diles que en mi corazón, vivirán siempre conmigo Cuando al camión se subió, en sus ojos se miraba Que se estaba despidiendo, de su familia adorada Para nunca más volver, porque Dios ya lo esperaba Un saludo con todo respeto, para toda la familia Cruz Familia Arce, y familia Grajales Y arriba todo Pijijiapa y Chiapas, compadre En honor a su memoria, de parte de los dos de Tierra Caliente Recuerdo cuando murió, un lunes por la mañana Quería que fuera campeón, el equipo de la piaña Y en su honor lo consiguió, porque Armando los miraba Magín Grajales decía, vámonos para el panteón A dejar este trofeo, porque Armando es el campeón Diosito te recomiendo, que cuides a mi patrón Este corrido que canto, lo compuso Pachequito En honor a su memoria, a sus padres y a sus hijos Y a su hermanito mayor, que Armandito tanto quiso Ya con esta me despido, cantándoles mi corrido El que vivió en Pijijiapa, fue el mejor de los amigos Armando Cruz se llamaba, de eso mismo soy testigo Y esto va, para toda la gente de Chiapas, Oaxaca, Guerrero Y el Estado de México, primo Para que me haces desprecios, si se nota que me quieres Ya no te hagas más la marte, si por mi amor tú te mueres Yo sé que a ti te aconsejan, que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar, yo los dejo y que averigües No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito querer, merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber, de tu edad Si te amé con solo verte No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito querer, merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber, de tu edad Si te amé con solo verte Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes No se enamoré de ti, no de los años que tienes Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Lo que traía en su cintura, era una pistola escuadra Robaba y mataba a gente porque así se divertía Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Aguerrido el agua en Marta, temido por el gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno En la estación de Morita lo aprendieron los rurales Lo llevaron a palacios policías y federales ¡Echale el bonito del vino! ¡Esto va para todos de Juntos, señor! Su pobre madre lloraba, lloraba y se los decía Si me dieran libre amigo, quince mil pesos daría Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Que llegando a aquel cerrito yo me río de la cordada No llores madre querida, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, corona la estoy pagando Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, si a por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero hoy les dejo una carta Para que sigan cantando el corrido del Juan Marta Y ahí te vamos, tierra caliente ¡Júrate! ¡Júrate, Juntos, compadre, terpino! ¡Sí, señor! Leonardo tenía treinta años cuando se fue de este mundo Estando lleno de vida se le acabó en un segundo Sus padres no se consuelan de ese pesar tan profundo Era único en su familia, no le gustó la pobreza Sus padres le aconsejaban, no seas de mala cabeza El que anda mal, mal acaba, puedes tener la certeza Estando recién casado, renegaba de su esposa Tenía una novia muy linda, en la ciudad de Reynosa Aparte de tres queridas, por si fuera poca cosa Sin despedirse de nadie, un día cruzó la frontera No más mamera, que sabe, se casó con una güera Y se olvidó por completo, de lo que dejó en su tierra Tenía suerte los amores, y de nadie estuvo engreído Enamoró a una chicana, que no quiso compartirlo Y pa' que no la engañara, le disparó cinco tiros Palomas que van del norte, si cruzan el río Bravo Díganle a toda mi gente, en la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes, por ser tan enamorado Saludos para Guillermo Miguel y Ramón Valle De Militito Casas Caídas, Jalisco Eres tú, lo que más quiero en la vida Soy de ti, como lo es, la luz del sol Donde quieras que estés, prenda querida Y ha de hablar en tu corazón, de nuestro amor Con quien te hallas amor, que no contestas Con quien te andas, paseando de la mano Corazón, corazón, por quien me dejas Que no ves, que no estás, despedazando Que no ves, que no estás, despedazando Y arriba todo, tierra caliente, compadre Eres tú, lo que más quiero en la vida Soy de ti, como lo es, la luz del sol Donde quieras que estés, prenda querida Te ha de hablar en tu corazón, de nuestro amor Donde te hallas amor, que no contestas Corazón, 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 por quien me dejas Corazón, corazón, por quien me dejas Que no ves, que no ves, que me estás, despedazando Que no ves, que me estás, despedazando Quiero ver tus ojos, quiero verlos ya Porque si te alejas, sé que no vendrás Y si un día regresas, no me encontrarás Porque de tristeza, tú me matarás Ya sufrí bastante, por quererte a ti Y con tus desprecios, me haces infeliz Dame tu cariño, para ser feliz Y si no regresas, para qué vivir Quiero ver tus ojos, quiero oír tu voz Háblame al oído, palabras de amor Y llevar el eco, en mi corazón Y sentir por siempre, toda la ilusión Ya sufrí bastante, por quererte a ti Y con tus desprecios, me haces infeliz Dame tu cariño, para ser feliz Y si no regresas, para qué vivir Quiero ver tus ojos, quiero oír tu voz Háblame al oído, palabras de amor Y llevar el eco, en mi corazón Y sentir por siempre, toda la emoción Quiero que seamos novios Quiero todo contigo Quiero besar tus labios Quiero ser más que amigos Quiero que seamos novios Más tiempo ya no aguanto Es hora que tú sepas Que te amo tanto y tanto Quiero que seamos novios Te me estoy declarando Por si no lo sabías Me gustas, me gustas Me gustas desde cuándo Este es el día perfecto Para decirte todo Mi amor te necesito Quiero que seamos novios Quiero firmar tu historia Y me gustas, me gustas Y me gustó este día Quiero que seas mi novia Dime que sí, mi vida Dime que estás conmigo Te deseo más que a nadie Quiero que seas mi novia Más no puedo aguantarme Quiero que seamos novios Más tiempo ya no aguanto Más tiempo ya no aguanto Y es hora que tú sepas Que te amo tanto y tanto Quiero que seamos novios Te me estoy declarando Por si no lo sabías Por si no lo sabías Me gustas desde cuándo Este es el día perfecto Para decirte todo Mi amor te necesito Quiero que seamos novios Quiero firmar tu historia Y me gustó este día Quiero que seas mi novia Dime que sí, mi vida Dime que estás conmigo Te deseo más que a nadie Quiero que seas mi novia Más no puedo aguantarme Quiero que seas mi novia Apuesto que mañana empiezas a extrañarme Apuesto que mañana buscas la manera De decirme que no es cierto que me odias Y que te perdone amor por tus loqueras Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande, tu amor es mi fortuna Óyeme, grabate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de quererme Nadie, 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 absolutamente nadie Nadie besará tan rico a mis labios como tú Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande, tu amor es mi fortuna Óyeme, grabate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de quererme Nadie, 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 absolutamente nadie Nadie besará tan rico a mis labios como tú Número por mí, nadie, nadie... Dime mis labios como tú El rancho del cabalí, Coyuca de Catala Hicieron un baile ahí, que la hace matrimonial Pero no tuvo buen fin, por un motivo mortal Alfonso, Jorge y Andrés, inventados en la región Eran personas de bien, ganaderos de nación Agricultores también, dos hombres de corazón Como era un baile de honor, hubo gente de donde quiera Ocurrieron de limos, también los borcas pineras Tus padres María y Simón, tristemente no recuerda Alfonso estaba tomando, y sin ninguna malicia Cuando no más de momento, Andrés Maldonado eriza Dijo, oyes Alfonso, es cierto, que tú conmigo te rifas Alfonso se sorprendió, porque no eran enemigos Pero esto le contestó, yo sostengo lo que digo No me llamo Alfonso, yo, si no me mato contigo Se agarraron a balazos, a distancia de dos metros Querían hacerse pedazos, y acabar con sentimientos En segundos de ese rato, los dos quedaron bien muertos Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste, es muy triste, quedó buque El recado, donde el amor nos dimos Está tan solito, desde que ya no te ves Ya la sombra, quedaba el naranjo Donde nos sentábamos, a platicar de amor Por no verte, se fue marchitando, y se fue secando, igual que mi corazón Ya no vendrá, y tu recuerdo me persigue ¿A dónde voy? Sufro al mirar, y hasta los capos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Treinta cartas ya van que te mando, y ninguna de ellas Tú das la contestación Será porque no las has leído, porque no te causa ninguna preocupación Ya no vendrá, y tu recuerdo me persigue Sufro al mirar, y hasta los capos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Primero uncieron la yunta, y pegaron la yunta En la carreta, fueron a traer ropa Muy dura estaba la seca, las vacas en el corral Brambaban, daban tristeza Era ese quien el coronado Y su hijo de quince años Encillaron su caballo Iba el muchacho sentado También llevaban pistolas Y treinta, treinta plateados Cuando estaban ya buscando Ese quien le dice a su hijo Tú ya eres su doblecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo Allá están mis enemigos Todo empezó en la cantina Un día siete de mayo Tú y tu mamá me esperabas Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero De la venta de la venta De la venta de un caballo Ramón estaba tomando Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos ¿A qué has venido ese quien? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Anda ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón de Ascenso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un palazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día a mí me matan Puedes irte para Bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Allí viven los pandús Ellos son mis enemigos No digas que vivas No digas que vivas Desde cuadrilla de López Yo les canto con orgullo Se cazaban las apuestas de la carrera de burro Iba llegando la gente a ver aquella carrera Anunciada con pancartas por toda la carretera Iban llegando a montones Como un hecho inusitado Una carrera de burros No se ve por todos lados Llegó el gallo magdaleno Leñero de profesión Con su burro panadero Que lo cremo y correloj El segundo corredor Era Juanito Canillas Va llegando bien montado En una burra tornilla Se acercan los corredores A la línea de partida Volaron unos olores Que a burro lo enloquecía Y correle Juanito Que se alcanza el burro Se bajan los corredores Entre patada y mordida Los celos de un manadero No aguantan al que esté arriba Se perdieron por el monte Y las apuestas pararon No anden haciendo carreras Con un burro enamorado Ya con esta me despido Al menos tuvo tragedias Solo que sufrió la burra Unas mordidas de orejas Y esto va Para toda la gente de Chiapas Oaxaca, Guerrero Y el Estado de México, primo Para qué me haces desprecios Si se nota Si se nota que me quieres Ya no te hagas más la marte Si por mi amor tú te mueres Yo sé que a ti te aconsejan Que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar Yo los dejo y que averigüen No hagas caso a las edades Si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito Yo me enamoré de ti No de los años que tienes Si es un delito querer Merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber De tu edad Si te amé con solo verte No hagas caso a las edades Si por mi sientes Si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú Mi vida te necesito Mi vida te necesito Yo me enamoré de ti No de los años que tienes Si es un delito querer Si es un delito querer Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti Aunque parezca mentira Aunque parezca mentira Escuchen este corrido La historia de Recolombre Que en este pueblo ha nacido Armando Cruz se llamaba Padre de mis dos amigos Siendo joven se marchó Siendo joven se marchó Quería cambiar su destino Diosito se lo llevó Hijo te vienes conmigo Hombres de buen corazón En el cielo necesito Ese día que se marchó A un gran amigo le dijo Pacheco te recomiendo Que cuides bien a mis hijos Diles que en mi corazón Vivirán siempre conmigo Cuando al camión se subió En sus ojos se miraba Que se estaba despidiendo De su familia adorada Para nunca más volver Porque Dios ya lo esperaba Un saludo con todo respeto Para toda la familia Cruz Familia Arce Y familia Grajales Y arriba todo Pichijiapa En Chiapas compadre En honor a su memoria De parte de los dos De tierra caliente Recuerdo cuando murió Un lunes por la mañana Quería que fuera campeón El equipo de la piaña Y el honor lo consiguió Y el honor lo consiguió Porque Armando los miraba Música Magín Grajales decía Vámonos para el panteón Música A dejar este trofeo Porque Armando es el campeón Diosito te recomiendo Que cuides a mi patrón Música Este corrido que canto Lo compuso Pachequito Música Que no logra su memoria A sus padres y a sus hijos Y a su hermanito mayor Que Armandito tanto quiso Música Ya con esta me despido Cantándoles mi corrido Música El que vivió en Pichijiapa Fue el mejor de los amigos Armando Cruz Armando Cruz se llamaba De eso mismo soy testigo Música 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 Te de querer y te de adorar Aunque lo sepa el mundo Música Música Si se romper porque te amo Música 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 Que más pueda suceder Y quien mira tú les causa Que yo quiera a esa mujer Te lo digo y te lo cumplo De no abandonarte nunca Te lo digo y te lo juro De no amar a otra ninguna Te de querer y te de adorar Que más pueda suceder Y quien mira tú les causa Que yo quiera a esa mujer Y arriba Tejupilco y Lubianos Al Mar Chico y Mejucos Estado de México Te de querer y te de adorar Aunque lo sepa el mundo Si se enoja porque te amo Más saldré de lo he de ser Te de querer y te de adorar Y quien mira tú les causa Que yo quiera a esa mujer Te lo digo y te lo cumplo De no abandonarte nunca Te lo digo y te lo juro De no amar a otra ninguna De no amar a otra ninguna De de querer y te de adorar Que más pueda suceder Y quien mira tú les causa Que yo quiera a esa mujer Más saldré de lo he de ser A los ángeles del cielo Te pareces En lo lindo Y en lo hermoso No desprecies al que quiere ser tu esposo Al que viene rendido de amor De tu vista yo quisiera una mirada De tus ojos celestiales Un besito de tus labios de corales Me lo dieras en prueba de amor Con las flores más hermosas te comparo Con las gotas de rocío Como quieres que te olvide ángel mío Si eres dueña de todo mi amor Como quieres que te olvide ángel mío Si aquí traigo tu retrato Tú quisiste vacilar conmigo un rato Y hoy me tienes rendido a tu amor De tu vista yo quisiera una mirada De tus ojos celestiales De tus ojos celestiales Un besito de tus labios de corales Me lo dieras en prueba de amor Me lo dieras en prueba de amor A los ángeles del cielo te pareces En lo linda y en lo hermoso No desprecies al que quiere ser tu esposo Al que viene rendido a tu amor Música 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 Decían que cargaba el diablo Mentiras no traían nada Música Lo que traía en su cintura Era una pistola escuadra Música Robaba y mataba gente Porque así se divertía Música Su cabeza tenía precio Quince mil pesos valía Música Aguerrido el agua Marta Temido por el gobierno Música Los rurales Le temían Como si Fuera veneno Música Música En la estación de Morita Lo aprendieron los rurales Música Música Lo llevaron A palacios Policías Y federales Música 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 Si me dieran Si me dieran Libre amigo Quince mil Besos Besos Música Música Ya no llores Madrecita Ya no les ofrezcas Nada Música 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 Que llegando A aquel cerrito Yo me río De la cordada Música 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 No llores Madre querida No me estés atormentando Música Que de cien vidas que debo Corona La estoy pagando Música Esta noche con la luna Y mañana con el sol Música Música Me van a quitar la vida Si a por el amor de Dios Música Ya con esta me despido Pero hoy les dejo una carta Música Para que sigan cantando El corrido de Juan Marta Música 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 Primero hicieron la yunta Y pegaron la carreta Música Música Fueron a traer ropa Música Música Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Bramaban, daban tristeza Música Música Era ese quien el coronado Y su hijo de quince años Música Música Encillaron su caballo Música Iba el muchacho sentado También llevaban pistolas Y treinta Y treinta Y treinta Y treinta plateados Música Música Cuando estaba ya buscando Ese quien le dice a su hijo Música Música Tú ya eres un hombrecito Tú ya eres un hombrecito Música Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo Allá están mis enemigos Música Todo empezó en la cantina Un día Siete de mayo Música Música Tú y tu mamá me esperabas Música Música Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero De la venta De la venta De un caballo Música Música Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos Música Música ¿A qué has venido ese quien? Música ¿Qué es lo que me estás cobrando? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Anda ahorita te vas largando Música Se acabaron las palabras Yo baté a Ramón y a Celso Música Cuando salí pa' la calle Música Tu madre ya había muerto Tenía un palazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Música Por si algún día a mí me matan Puedes irte para Bravo Música Música No digas quien fue tu padre Música Para que vivas tranquilo Allí viven los Cantú Ellos son mis enemigos Música 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 Música